Nos han tratado muy bien, la pasamos bárbaro, la respuesta de la gente es buenísima, la verdad que muy encantados con la gente de Malargo y con el público. Los temas que hemos elegido, de algún modo creemos nosotros que resuenan mucho en muchas personas, mucha gente que nos sigue tiene un par de años más que nosotros, entonces sabemos que como a nosotros nos emociona, a ellos nos emociona y a la vez nos retrotrae a su infancia o momentos lindos de su adolescencia, entonces es una suerte de, la canción es buena pero para las personas que nos escuchan muchas veces tiene un significado extra y por eso creo que también les llega a un punto mucho más profundo. Es parte del gusto de nosotros, tocar esas canciones que las disfrutamos muchísimo y son clásicos digamos inoxidable en algún sentido, así que disfrutamos mucho de la convergencia de emociones entre nosotros y el público cuando tocamos estas canciones. Las canciones que nosotros tocamos son muy conocidas, entonces no sé si hay sorpresa tanto con eso, pero a lo mejor sí y yo no lo sé o no lo sabemos. Con lo que ya somos muy bien recibidos acá en Malargo y particularmente esta es la tercera vez que vinimos, que venimos, vinimos dos veces anteriormente al bar Monaco y nos quedamos re sorprendidos porque cuando llegamos nos enteramos que había gente que nos conocía porque a lo mejor viajaban a Mendoza, no lo sabemos nosotros, pero se llenó del bar y era la primera vez que veníamos, así que como que siempre que venimos a Malargo es una sorpresa y después otra y después otra, pero las sorpresas lindas. Mendoza ¡Gracias! 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 ¡Gracias!